hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados de libaná carado que te recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación cíclidos distribución descrito de igarapedo kumaru un afluente del río paraná atawi en sí mismo un afluente de la cuenca media del río negro en el estado de amazonas noroeste de brasil y parece ser endémico de las partes media y alta del sistema negro hábitat habita arroyos de la selva tropical y afluentes menores durante la estación seca el denso dosel de ramas por encima significa que muy poca luz penetra en la superficie del agua con vegetación marginal que también tiende a crecer densamente el agua en sí está típicamente teñida de color marrón oscuro con ácidos únicos y otras sustancias químicas liberadas por el material orgánico en descomposición el contenido de minerales disueltos es generalmente insignificante y el ph puede ser tan bajo como 3 0 o 4 0 el sustrato suele estar lleno de hojas caídas ramas y raíces de árboles sumergidas tales hábitats experimentan cambios dramáticos en su estructura y disponibilidad durante la temporada de lluvias cuando los niveles del agua aumentan a menudo varios metros lo que permite que los peces residentes se trasladen al bosque inundado para alimentarse y desovar longitud estándar máxima 10 centímetros 13 centímetros tamaño del acuario se recomienda un tanque con medidas de base de alrededor de 90 centímetros x 40 centímetros o más para un par con cuartos más grandes requeridos para un grupo mantenimiento siempre que se disponga de una cubierta y una estructura adecuadas esta especie es sencilla con respecto a la decoración con macetas de cerámica tramos de tubería de plástico y otros materiales artificiales todas adiciones útiles un arreglo de aspecto más natural podría consistir en un sustrato arenoso suave con raíces y ramas de madera colocadas de tal manera que se formen muchos lugares con sombra y cuevas la adición de hojarasca seca hojas de haya roble o almendro que tapan son todas adecuadas enfatizaría aún más la sensación natural y con ella el crecimiento de colonias de microbios beneficiosos a medida que se produce la descomposición estos pueden proporcionar una valiosa fuente de alimento secundario para los alevines mientras que los taninos y otras sustancias químicas liberadas por las hojas en descomposición ayudarán en la simulación de un entorno de aguas negras las hojas se pueden dejar en el tanque para que se descompongan por completo o se pueden quitar y reemplazar cada pocas semanas una bolsa de red llena de turba segura para acuarios también se puede agregar al filtro o suspender sobre el borde del tanque con el mismo propósito en mente esta especie parece funcionar mejor con una iluminación bastante tenue aunque pocas especies de plantas en el comercio son nativas de brasil las especies de géneros como microsorum taxipillum criptocorine y anubias son adecuadas también pueden resultar efectivos algunos parches de vegetación flotante para difundir aún más la luz la filtración no necesita ser excesiva con una esponja accionada por aire o un filtro de potencia interno ajustado a un ajuste de flujo bajo suficiente condiciones del agua temperatura 72 autogésimo cuarto efe barra 22,2 a 28,9 grados ph los especímenes silvestres requerirán un valor dentro del rango de 40 a 55 para prosperar pero los individuos criados en tanques normalmente son más adaptables dureza 0 primero para peces salvajes hasta décimos y criados en cautividad dieta principalmente un depredador que se alimenta de pequeños crustáceos acuáticos gusanos larvas de insectos y otro zooplanton puede ser un poco quisquilloso en el acuario e inicialmente puede no aceptar alimentos secos o preparados de otra manera aunque en muchos casos aprenderá a tomarlos con el tiempo en cualquier caso se le deben ofrecer comidas diarias de pequeños alimentos vivos o congelados como artemía naupli datnia grindal worm micro worm etcétera para desarrollar un color y acondicionamiento ideales comportamiento y compatibilidad a la sorrareza en la afición el énfasis debería estar idealmente en la reproducción en cautiverio y recomendamos encarecidamente mantenerlo solo sin embargo si tiene la intención de alojarlo en una comunidad los compañeros de tanque deben elegirse con cuidado se mueve lentamente con una naturaleza retraída y fácilmente será intimidado o superado por los compañeros de tanque más grandes o bulliciosos por la comida las caracinas pelágicas y pacíficas de géneros como las especies y peso bricón copella o nanostomos son buenas opciones al igual que los bagres diminutos como a menos que haya disponible un tanque relativamente grande y adoqueta se mantiene mejor como una sola pareja ya que los machos pueden ser agresivos y territoriales entre sí aunque es posible que deba comprar un grupo pequeño y permitir que este proceso ocurra naturalmente si solo hay juveniles disponibles dimorfismo sexual cuando la condición de endogamia el macho tiene las marcas de rayas blancas y negras más distintivas que le dan a esta especie su nombre común las hembras tienen una coloración rosa más uniforme pero también adoptan un patrón de rayas oscuras cuando se reproducen o están estresadas los machos también pueden tener aletas dorsal y anal alargadas reproducción y van a cara s pp son reproductores de sustrato biparentales que prefieren utilizar una cueva si está disponible y se reproducen fácilmente en acuarios siempre que se cumplan sus requisitos básicos aunque los adultos y los peces criados en tanques pueden sobrevivir en agua ligeramente dura el desarrollo exitoso del huevo barra embrión sólo ocurre en condiciones de poca o ninguna dureza detectable por lo que ésta debería ser la principal preocupación con el uso de una unidad de osmosis inversa necesaria en muchos casos de lo contrario el tanque se puede configurar como se describe anteriormente con una mejor filtración provista por una unidad de esponja impulsada por aire configurada para girar suavemente el apareamiento es relativamente fácil y si se dispone de especímenes adultos basta con colocar juntos un macho y una hembra en el tanque de desove el primero puede perseguir al segundo en las etapas iniciales pero hasta donde sabemos no se informa sobre el daño físico si comienza con un grupo de juveniles o subadultos prepárese para dividirlos una vez que se forme una pareja notas esta especie se incluyó previamente en el género naná cara antes de que romerían 2006 la trasladaran al taxón recién erigido y van a cara recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribendote al canal se despide acuarios go hasta la próxima